Sobre cómo va la regularización de autos ilegales allá en la frontera, si se quedó en dos mil 500 el cobro, ¿qué ha pasado en los estados? Bueno, que ya empezó a reactivarse, porque estaba muy lento todo el proceso, muy burocratizado, que daban ganas de no regularizar el vehículo, porque pedían muchos papeles, eran muchos trámites, pero además habían aumentado la cuota, le habían agregado lo de una especie de derecho aduanal que llegaba a ser hasta 10 mil pesos y habíamos acordado de que iban a ser dos mil 500 y la placa, que se tiene que pagar en el estado, pero la placa creo que cuesta mil, mil 500 pesos. Entonces, en algunos casos ya estaban cobrando a 12, 13 mil pesos. Entonces, eso ya se atendió. Fui a una gira al norte. Por eso constantemente estoy saliendo, porque ahí es donde se da uno cuenta si funcionan las cosas, que no sea como en la época de la colonia, que las leyes se acataban, las órdenes se acataban, pero no se cumplían. Entonces, tenemos que estar ahí. Una de las cosas en las que no nos equivocamos desde el principio es en ver al gobierno que recibimos como un elefante reumático, echado, mañoso y que había que ponerlo de pie y empezarlo a empujar. Ahora, estoy convencido de que fue certero el símil, porque hay que estar empujando al elefante entre todos para que camine. Ya empezó a caminar, pero todavía hay que seguirlo empujando. Esa es parte de mi trabajo, de mi labor. Y regresé de esa gira y me reuní con el secretario de Gobernación, con la secretaria de Seguridad Pública, ya se tomaron decisiones, ya se habló con los gobernadores y ya está avanzando. Si se vuelve a detener el proceso, vamos de nuevo, porque imagínense, se da a conocer algo, varios miembros del gobierno hablan de que se van a cobrar dos mil 500 pesos, de que se va a agilizar el trámite y sucede lo contrario. Pero además, hasta yo hablo de los dos mil 500 pesos, si no hacemos valer nuestra palabra, pues quedamos como demagogos, como mentirosos. Y eso no, de ninguna manera. Entonces, los compromisos se cumplen. Entonces, ya va avanzando este tema. Pues yo pienso que en un mes que se tengan ya más avances, ya se puede informar de cómo va en los estados. Pero estamos hablando con los gobernadores y están ayudando, porque también como quedamos los recursos se van a utilizar para mejorar calles y van a quedar en los municipios donde erradiquen los dueños de los vehículos.